bienvenidos al programa internacional la voz del consolador en todas las épocas dios se ha comunicado con sus hijos y hoy nos llega nuevamente la voz del consolador en el espíritu y la voz del pastor andrés portes hay un pensamiento en la palabra de dios en el libro de zacarías en el capítulo 4 el versículo número 6 zacarías capítulo 4 versículo 6 dice la palabra de dios entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de jehová a sorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho jehová de los ejércitos que les parece si oramos querido padre celestial gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra señor gracias por la compañía de los ángeles y la presencia hermosa de su espíritu santo gracias por los amigos y amigas que nos acompañan los hermanos y hermanas presentes pero también gracias señor por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio la internet o la televisión que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos y bendecidas padre amado que su bendición sea extensiva para aquellos y aquellas que queriendo estar aquí no han podido hacerlo pero que su bendición les alcance también y ahora haga posible señor que su espíritu santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna que no recibamos las palabras de un hombre pero la palabra de jehová que vive y permanece para siempre señor diríjanos háblenos que recibamos la palabra del dios viviente y que esa palabra un haga un cambio profundo en nuestra vida padre lo pedimos en el nombre de jesús amén señor durante la semana estamos trabajando con la serie revive para cristo es parte de una serie extensa que se llama transformados por su espíritu y estamos trabajando con el libro de ese quiere ese quiere significa dios fortalece y precisamente el profeta ese quien necesitó ser fortalecido por dios para la tarea que tuvo que asumir que tuvo que desarrollar hoy tenemos que entrar en algunos detalles interesantes con relación al libro y a la persona que revela a ese quien el contenido del mismo si leemos el capítulo número uno descubrimos que ese quien tiene una visión donde un trono vuela y ese quien tiene una experiencia con la persona que está sentada en ese trono y la persona que está sentada en el trono es nada más y nada menos que el espíritu santo en el capítulo 8 ese quien ve el trono otra vez y ve otra vez a la persona del espíritu santo sentado en el trono cuando usted lee el libro encuentra frases como mi nombre por amor a mi nombre encuentra frase como y sabrán que yo soy jehová pero encuentra también una frase que dice la gloria de dios en el capítulo 1 aparece nada más y nada menos que la frase la gloria de dios en el capítulo 3 en el capítulo 8 el 10 y el 11 aparece la gloria de dios recuerde que la primera parte del libro capítulos 1 hasta el capítulo 24 tienen que ver con la explicación del pecado del pueblo pero también la misericordia y la gracia de dios hacia el pueblo pecador los capítulos 43 y 44 también presentan la frase la gloria de dios pero los capítulos 43 y 44 pertenecen a la tercera parte del libro que va desde el capítulo 33 hasta el capítulo 48 esa tercera parte del libro nos habla acerca de las glorias futuras del pueblo las maravillas que dios hará con el pueblo en el futuro como dios perdona al pueblo restaura al pueblo ayuda al pueblo apoya al pueblo en el tema anterior ustedes recuerdan que la belleza y la grandeza en el libro está en que el mismo dios se identifica como el que va a pastorear sus ovejas que va a proteger sus ovejas que va a cuidar sus ovejas y dice yo mismo lo haré y esa fue la experiencia que tuvimos en el tema anterior hoy tenemos que entrar algo un poquito más hermoso y es que el plan de dios es y ha sido siempre a través de la salvación restaurar su imagen en el ser humano el hombre fue hecho para la gloria de dios el hombre fue hecho para manifestar la belleza del carácter de dios cuando el pecado entró y con el pecado la muerte luego entonces entró jesús y con jesús entró la vida y con jesús entró la salvación y cuando jesús entra entra el espíritu de dios para restaurarnos a la imagen y semejanza de dios por eso leíamos ayer en el primer test de la licencia 5 versículo 23 y 24 donde dios dice que seríamos santificados por completo espíritu alma y cuerpo y todo vuestro ser y el versículo 24 dice fiel es el que os llama el cual también lo hará la santificación del ser humano no depende de la voluntad humana no depende de que el humano haga o no haga la santificación del ser humano depende de la gracia la misericordia la bondad y el poder de dios es dios que cambia el ser humano jesús dijo sin mí nada podéis hacer en cambio filipense 2 13 mire lo que dice leamos mire cosa linda quién es el que lo hace en mí filipenses capítulo 2 versículo 13 que dice el versículo 13 porque dios es el que en vosotros produce que goza así el querer como el hacer como dice ahora por su buena voluntad quien es que lo hace dios quien lo produce dios quien hace el cambio dios de quienes la gloria de dios es así o no es así es así o no es así en nosotros no hay nada bueno es dios que nos da lo que es bueno santiago capítulo 1 vamos rapidito santiago capítulo 1 mire qué cosa linda las cosas buenas vienen de dios en génesis 1 31 dice que todo lo que dios había hecho era bueno en gran manera santiago 1 versículo número 17 dice la biblia toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación yo digo alabado es el nombre de dios de dónde viene todo lo bueno de dios de quién es la gloria de dios muy bien en el libro de ese quien a pesar que el pueblo pecó a pesar que los sacerdotes pecaron a pesar que los príncipes pecaron a pesar que los profetas pecaron a pesar que el pueblo pecó dios no se alejó del pueblo dios viene para perdonar para limpiar para restaurar para cambiar para transformar al pueblo es así o no es así es así no es así empecemos aquí ahora donde terminamos en el tema anterior es aquí el capítulo 36 versículo 27 mire que nota tan hermosa nos da el capítulo 36 es aquí el capítulo 36 versículo número 27 vamos rapidito hay cosas lindas que tenemos que compartir es aquí el 36 versículo 27 dice el versículo 27 dice dios y pondré qué cosa dentro de vosotros mi espíritu y dice el señor y haré que andeis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y que más y los pongáis por obra tiene dios poder para hacer eso sí o no tiene dios poder para cambiar los corazones tiene dios poder para transformar la vida tuya que refleja la gloria de dios tiene poder no tiene poder a lo ha hecho dios en alguna persona ya sí he visto muchísimas personas que han sido cambiada por el poder del espíritu santo es así o no es así de manera que nosotros existimos para la gloria de dios comenzamos isaías 43 versículo 7 isaías nos ayuda a entender lo que nos quiere decir ese quiere hasta dónde quiere llegar dios isaías 43 versículo 7 la palabra clave la gloria de dios que dice isaías 43 7 me gusta ese versículo dice todos los llamados de mi nombre que dice la biblia para gloria mía los he creado los formé y los hice para que existimos nosotros para la gloria de dios entonces necesitamos entender qué es la gloria de dios mi pregunta una persona una persona mala y pecadora puede ser perdonada por dios transformada por dios y reflejar la gloria de dios sí o no sí señor y eso lo que nos está diciendo ese quiere hay algo interesante en un pecador arrepentido lo interesante del pecador arrepentido es que cristo enseñó que al que más se le perdona es el que más ama sí o no sí o no recuerdan aquella cena en la casa de simón el leproso se acuerdan o no se acuerdan que simón dijo se acuerdan la mujer que le estaba lavando los pies a jesucristo que dijo simón si éste supiera quién es la que le está lavando los pies el tipo lo estaba pensando el libro es que cristo oye los pensamientos compadre y le dijo jesús oye simón y entonces le plantea una parábola un tipo que debía 500 denarios otro que debía 100 cuál de los dos se lo perdonaron a los dos cuál de los dos amará más bueno el que le perdonaron más efectivamente tú lo has dicho porque yo llegué aquí a tu casa y tú no mandaste a nadie que me lavara los pies y esta mujer no ha cesado de lavarme los pies y secarlo con su cabello ella ama más porque se le perdonó más sí o no sí o no entonces mire que curioso los que han caído más bajo son los que pueden llegar más alto o no oigan recuerdan el ladrón en la cruz se acuerdan o no se acuerdan era ladrón o no era ladrón estaban muriendo por ladrón o estaban muriendo por ladrón sí o no era un bandido o no era un bandido pero tú sí o no tuve el honor y el privilegio de estar muriendo al lado de quién cuántos ladrones eran me llama atención que mi mamá me decía cuando me contaba las historias de la Biblia me decía el buen ladrón y el mal ladrón y yo decía bueno imagínese un ladrón bueno bueno pero esa era la teología de mi mamá fantástico pregunta número uno eran ladrones los dos sí pero hubo uno que reconoció a Jesús sí o no entonces yo no sé qué tipo de ladrón sea usted una cosa yo sé que si usted se entrega a Jesús el Señor tiene poder para cambiar su vida ¿han oído el nombre Saqueo? ¿alguien aquí se llama Saqueo? nadie ¿conoce a alguien que se llame Saqueo? nadie se atrevería a ponerle ese nombre a un hijo porque escuche a la gente le gusta el chisme déjame aclarar esto escuche Saqueo era el nombre de un judío un jefe de los publicanos los publicanos eran los que cobraban impuestos pudiéramos decir era el jefe de los ladrones porque los publicanos eran unos ladrones ahora mire que interesante cuando a usted le dicen saquearon esa casa ¿qué le están diciendo? el nombre Saqueo entonces se ha convertido ahora en un verbo que significa le llevaron todo compadre era un ladronazo mi pregunta ¿vivía Saqueo en Jericó? sí ¿vino Jesús a Jericó? sí ¿quería Saqueo conocer a Jesús? sí la Biblia dice que Saqueo quería saber quién era Jesús cada vez que usted tiene en su corazón el anhelo de saber quién es Jesús Jesús busca la forma de acercarse a usted la mujer samaritana ¿quería saber quién era Jesús? sí Jesús iba para Galilea y vino a Samaria a encontrarse con la mujer samaritana ahora sabía que en Jericó había un ladrón perdón había un señor a ver cómo digo esto había un publicano el jefe de los publicanos bueno, era un ladronazo pero que quería conocer a Jesús él vino a Jericó para que Saqueo lo conociera yo le hago una pregunta ¿vino a Jericó o no vino a Jericó? sí ¿se paró debajo del árbol donde estaba Saqueo? sí o no lo llamó por su nombre sí o no ¿quién le dijo a Jesús que ese tipo se llamaba Saqueo? él conoce el nombre de cada uno de ustedes y sabe cuáles son sus necesidades y él quiere encontrarse con usted y si tiene que ir a su casa él va a ir a su casa y le dijo Saqueo imagino a Saqueo asustado ¿cómo ya sabe mi nombre? baja de ahí porque es necesario que esta noche yo me quede en tu casa ¿en la casa de quién? de un ladronazo imagínese usted en la nación judía un rabino judío quedándose en la casa de un ladrón pues querido le tengo buenas noticias Cristo vino a salvar a los pecadores ¿hay alguna persona aquí que no sea pecadora? bueno yo creo que si estuviéramos aquí empezáramos a soltar piedra y comenzaríamos lo más viejito ¿o no? cuando llegó a la casa de Saqueo recuerde que estamos hablando de la gloria de Dios pero la gloria de Dios no es un asunto de que no, deje de esa bobería y que es una luz de esa tontería la gloria de Dios es una experiencia real cuando Cristo llegó a la casa de Saqueo mi pregunta ¿Dios sacó un discurso o no dio un discurso? a ver si o no yo siempre lo imagino así un hombre chiquitito que se sube en una mesa y como a Cristo lo acompañaba mucha gente la casa estaba llena llena número uno de los curiosos llena número dos de los que eran enemigos de Jesús llena número tres de los que seguían a Jesús llena número cuatro de quien usted quiera pero estaba llena la casa y entonces Saqueo da su discurso y dice Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres ¿cuándo usted ha visto un ladrón dando la mitad de lo que tiene? ¿lo cambió el Señor o no lo cambió? esa es la gloria de Dios y si alguno es defraudado se lo devuelvo cuatro veces más cuando Cristo llega a un corazón le transforma la vida ¿se entiende o no se entiende? ¿se entiende o no se entiende? la gloria de Dios es su carácter y estoy poniendo ejemplos prácticos para llegar a la parte teológica ¿verdad que no se estamos entendiendo? a ver si o no oigan ¿conocesan a un tipo que se llama San Mateo? ustedes de una vez dicen oh es el primer evangelista de la Biblia ese fue otro ladrón también ¿qué trabajaba Mateo? publicano ¿dónde lo encontró Jesús? en las mesas de cobrar los impuestos ¿qué le dijo Jesús? se le acercó y le dijo Mateo le dijo le vi y él miró sígueme ¿qué hizo Mateo? abandonó todo y lo siguió mi pregunta ¿ha glorificado Mateo el nombre de Dios? ¿sí o no? cuando usted entra al Nuevo Testamento primer libro ¿cómo se llama? no, no, no se llama Evangelio según San Mateo esa es la gloria de Dios que su vida refleje la santidad del Señor hay una cita bíblica que la sabemos de memoria primera de Pedro 2.9 más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios y ahora viene ahora viene para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable cuando usted refleja las virtudes los atributos los perfiles las características las bellezas del carácter de Dios esa es la gloria de Dios ¿se entiende o no se entiende? ¿se entiende o no se entiende? y cuando usted no lo refleja entonces usted no está reflejando la gloria de Dios ¿verdad que cuando Cristo entra a un corazón le transforma la vida? a ver si su Biblia tiene este versículo Deuteronomio capítulo 26 esta es una cita favorita de mi esposa y ella está viendo este asunto desde mi casa Deuteronomio capítulo 26 mire que cosa linda ¿de qué estamos hablando? de la gloria de Dios ¿qué quiere Dios? glorificarse en tu vida y en la mía Deuteronomio capítulo 26 leamos desde el versículo 16 me gusta la Biblia ¿cómo dice el 16? dice Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos cuida pues ¿de qué cosa dice? de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma y ahora dice has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios ¿usted acepta a Jehová como su Dios? ¿acepa al Señor como su Dios? levante la mano conmigo amén sigue diciendo y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz ¿y qué dice ahora? y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos muy bien entonces ahora que yo me entregué al Señor ahora que soy propiedad del Señor que pasará con mi vida mire que cosa linda versículo 19 dice ahora a fin ¿qué dice? de exaltarte sobre todas las naciones que hizo ¿qué dice ahora? para lo ¿y qué más? y fama ¿y qué más? y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios como Él ha dicho yo digo alabados el nombre de Dios ¿es hermoso o no es hermoso? si es verdad que usted es un cristiano usted no es una persona común y corriente si es verdad que usted es una persona cristiana de verdad usted es una persona completamente cambiada ¿sí o no? a ver ¿sí o no? cuando verdaderamente usted pertenece a Dios cuando el Espíritu de Dios mora en usted entonces el Espíritu lo restaura hay más que ni semejanza de Cristo Jesús ¿tiene sentido o no tiene sentido? la iglesia de Cristo no es un club la iglesia de Cristo no es una sociedad la iglesia de Cristo es la familia de Dios ¿sí o no? ¿cuántos tienen hijos? ¿verdad que les gustaría que sus hijos honraran la casa de su padre? ¿sí o no? a Dios le gusta eso también ¿quién es el peor enemigo de los seres humanos? dígalo sin miedo ¿quién es el peor enemigo de los seres humanos? ¿no saben? le llaman el diablo le llaman Satanás también no quiere saber de los seres humanos la Biblia dice que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios y entre ellos se presentó Satanás ¿entiendan lo que la Biblia está diciendo? ¿quiénes se presentaron? los hijos de Dios y entre ellos vino ¿quién vino? Satanás vamos a aclarar eso recuerde que estamos hablando de la gloria de Dios y aquí comienza algo bien profundo le ruego por favor que se concentre bien y no pierda el hilo del asunto ¿están listos? ¿están listos? mejor leámoslo para que usted no diga que me estoy inventando algo Job capítulo 1 vamos rapidito Job capítulo 1 vamos rapidito recuerde que estamos hablando de la gloria de Dios y Dios quiere reflejar su gloria en usted y Dios quiere que usted viva para reflejar su gloria Job capítulo número 1 dice la Biblia versículo número 6 ¿qué dice el verso 6? un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también ¿quién? Satanás oiga ¿me permite explicarles rapidito qué es eso de hijo de Dios? ¿me dejan explicárselo rapidito? ¿lo decís o no? voy a empezar a explicárselo de atrás para adelante para que se nos haga más fácil en Lucas 3.38 dice que Adán era hijo de Dios ¿de quién era hijo Adán? hijo de Dios cuando usted viene al libro de Génesis usted descubre en el capítulo 5 versículo 3 que dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza y cuando usted lee Génesis 1.26.27 dice que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza así que imagen y semejanza significa que es hijo ¿de quién era hijo Adán? de Dios ¿qué significa que Adán era hijo de Dios? significa que Adán era el gerente de Dios en la tierra el encargado de la tierra así que la reunión nos está diciendo que un día en el concilio celestial vinieron todos los representantes de Dios de los diferentes mundos a reunirse en el cielo y Satanás llegó representando a la tierra porque engañó a Adán y le quitó el gobierno de la tierra ¿sí o no? ¿sí o no? le dije que se concentre en el capítulo 12 del libro de San Juan el Señor Jesús le llama a Satanás príncipe de este mundo en el capítulo 14 de Juan versículo 30 le llama príncipe de este mundo Satanás era el representante de la tierra en ese concilio hasta que Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día ahora el príncipe de acá el jefe de este negocio se llama Jesucristo y ya no tiene que estar en ese concilio ¿se entiende o no se entiende? ¿se entiende o no se entiende? en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15 dice que Cristo al morir en la cruz venció a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos y clavándolos en la cruz Cristo venció en la cruz y Cristo se levantó de la tumba vencedor por eso Mateo 28 18 dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra en otra palabra ahora yo soy el jefe de negocio ¿sí o no? y usted dirá ¿y por qué existe el mal y la maldad? porque usted no se entrega al Señor esa es la única razón el diablo anda haciendo toda su poca vergüenza porque la gente no se entrega al Señor ¿es así o no es así? y perdone esto es porque muchos cristianos son unos sinvergüenza también no se consagran a Dios no se dedican a Dios viven una vida doble y eso le da fuerza al demonio ¿eso sí o no es así? pongámonos claros dejémonos de cuentos ¿Juda se convirtió? no vendió a Jesús y se ahorcó nada más hay que esperarse un poquito hasta que Cristo venga todo ese relajo se va a acabar personas que fijen un cristianismo que no son y que no tienen cuando el Señor venga ahí mamá ahí mamá por eso la cizaña hay que dejarla que crezca de la ciega donde el Señor va a mandar los ángeles recójanla la van a recoger la van a atar en manos y la van a quemar ¿le gustaría hacer cizaña a usted? para aclarar su cosa con el Señor oiga ¿nos estamos entendiendo? en esta reunión en el cielo Dios le pregunta a Satanás ¿de dónde vienes? ¿qué le preguntó Dios? ¿de dónde vienes? y él contestó de rodear la tierra y de andar por ella ahora mi pregunta ¿sabía Dios de dónde venía Satanás? ¿sí o no? Dios lo sabe todo entonces ¿por qué le preguntó? la pregunta de Dios a Satanás es una pregunta muy profunda cuando Dios lo creó a él ¿no lo creó como un querubín protector? ¿y dónde están los querubines protector? ¿no están en la presencia de Dios? entonces la pregunta mía ¿cuál es el lugar de Lucifer? ¿en la presencia de Dios? ¿qué busca en la tierra? no tiene que buscar nada en la tierra si a él lo crearon para estar delante de Dios y a los seres humanos no crearon para estar en la tierra ahora ¿qué le dice Dios a Satanás? mire que cosa linda y aquí viene la gloria de Dios como los seres humanos pueden reflejar la gloria de Dios versículo 7 Job 1 7 y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? ¿qué dice ahora? varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal mi pregunta ¿estaba reflejando Job la gloria de Dios? ¿sí o no? ¿sí o no? a ver ¿sí o no? entonces ¿podemos los seres humanos reflejar la gloria de Dios? ¿sí o no? capítulo 2 Dios vuelve a la carga y vuelve y repite las mismas palabras versículo 2 y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? pregunto ¿está reconociendo a Dios a Job sí o no? ¿no le gustaría que yo dijera lo mismo de usted también? a ver sí o no ese es el capítulo 14 mire a Dios todavía dando gloria y loor y alabanza a los seres humanos ponga cuidado por favor ese es el capítulo 14 es lo que estamos estudiando mire que cosa linda versículo 13 ¿cómo dice el versículo 13? oiga una pregunta ¿verdad que estamos entendiendo lo que estamos haciendo? ¿los hombres pueden reflejar la gloria de Dios? sí ¿quiere Dios que los hombres reflejen su gloria? sí ¿reconoce Dios a los hombres y las mujeres que reflejan su gloria? sí o no estaba feliz Dios en encontrar a María para que fuera la madre de Cristo Jesús sí o no sí o no vino el ángel y habló con María sí o no y la saludó como una bendición bienaventurada eres ¿era privilegiada esa mujer o no era privilegiada? sí ¿quién la escogió? Dios Dios ¿no le gustaría a usted señora hermana amiga que Dios hablara así de usted? ¿de qué estamos hablando? de la gloria de Dios en el capítulo 14 del libro de Ezequiel los ancianos vienen a donde Ezequiel y le dicen que quieren consultar a Dios Dios le contesta ustedes una palabrita fuerte la que voy a usar ustedes ustedes debe ser una palabrita que no sea tan fuerte tienen ídolos en la mente eso es lo que dice el versículo ¿lo puedo traducir? ¿lo traduzco? ustedes se inventaron su propio Dios ustedes se están viviendo como a ustedes les da la gana ustedes creen en lo que ustedes inventaron y no en mí en otras palabras ¿cómo ustedes creen que me van a consultar a mí si ustedes están viviendo como les da la gana? eso es lo que está diciendo el capítulo 14 entonces Dios comienza a presentar tres personajes de la Biblia que glorificaron a Dios pero tres personajes de carne y hueso como usted y como yo y lo menciona tres veces mire que cosa linda versículo 13 hijo de hombre dice Dios cuando la tierra pecare contra mí revelándose perfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantara el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortara de ella hombres y bestias aquí vienen los tres personajes ¿qué dice? si estuviesen en medio de ella estos tres varones número uno Noé número dos Daniel y número tres Job dice Dios ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas dice Jehová el Señor pregunto ¿está reconociendo Dios que Noé Daniel y Job glorificaron su nombre? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿y no es el mismo Dios que usted y yo tenemos? a ver ¿sí o no? entonces usted puede vivir una vida hoy que glorifique a Dios a ver ¿sí o no? y eso es lo que Dios quiere mi pregunta ¿le gustaría que su vida glorifique a Dios? cederle el control de su vida para que Dios lo haga ¿en la época de Noé vino un diluvio o no vino un diluvio? ¿era la gente malísima o no era la gente malísima? ¿el mundo estaba completamente perdido o no estaba perdido? ¿le creyó Noé a Dios? ¿le creyó o no le creyó? ¿había llovido alguna vez? sin embargo Noé le creyó a Dios ¿le creyó la esposa de Noé a Noé? ¿sí o no? le creyeron los hijos de Noé a Noé por tanto la familia completa le creyó a Dios Jesús dice y será como en los días de Noé entonces ahora Dios anda buscando Noé vamos a llamar a la esposa de Noelia Noé Noé y los hijos para que glorifiquen a Dios ¿dónde está esa familia? posiblemente sea la familia suya ¿se atreve a aceptar el desafío? ¿dijo o no dijo Cristo que la segunda venida sería como en los días de Noé? ¿se está dañando o no se está dañando el mundo allá afuera? pero Dios dice que se levantarán familias completas consagradas y fieles a Dios que glorificarán su nombre en este tiempo ¿le gustaría que sea su familia esa familia? entonces póngase en pie conmigo señores ya no hay tiempo de tomar la cosa a la ligera hay que ponerse en lo que hay que estar ¿o no? Noé Daniel glorificó Daniel a Dios en Babilonia ¿lo glorificó o no lo glorificó? aquellos tipos malos que se inventaron de que no oraran a nadie por un mes sino nada más que le pidieran favores al emperador ¿se arrodilló Daniel tres veces al día para orar a Dios? sí ¿lo echaron al foso de los leones? sí ¿sí o no? ¿y quién vino para estar con Daniel en el foso de los leones? dice Dios envió su ángel los tres jóvenes hebreos que fueron fieles ¿lo echaron al foso de la cuestión esta al horno de fuego? sí o no ¿y quién vino y se metió en el fuego con ellos? entonces yo le hago una pregunta ¿qué pasa con usted? ¿verdad que ya llegó el tiempo de dar el paso y entregarse a Dios? sí o no y número tres Job ¿fue fiel o no fue fiel? y Dios lo reconoce número uno Noé número dos Daniel número tres Job ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama usted? ese es el nombre que falta ¿le parece bien si lo ponemos esta noche? en el cielo hay un libro que se llama libro de memoria sí hay uno que se llama libro de la memoria la vida y hay libros pero hay un libro de memoria donde Dios registra las acciones buenas que hacen los hijos de Dios y si usted ayuda a un hijo de Dios Dios registra su acción buena y no lo olvida ¿recuerdan en la Biblia a un tipo llamado Cornelio? que era un pagano que era romano ¿se acuerdan? ¿no se acuerdan? un centurión ¿a quién le envió Dios del cielo a su casa? a un ángel ¿qué le dijo al ángel? tus oraciones y tus limosnas han subido en la presencia de Dios inclusive Dios estaba tan pendiente que sabía que el tipo había hecho una sinagoga y el ángel le dijo mándate a buscar a Pedro para que te explique el camino de la salvación ¿sabe Dios lo que está haciendo usted? usted puede que no sea muy religioso pero hay más personas que son cristianas cristianas de lo que uno se puede imaginar ¿eso sí o no es así? el desafío de esta noche es el siguiente ¿se atreve usted a darle el derecho a Dios para que su vida le glorifique a él? amén pase lo que pase digan lo que digan ¿seguro? escuche no le estoy llamando a un lecho de rosa si usted decide ponerse del lado de Jehová vendrán problemas pero Dios promete que estará a nuestro lado como poderoso gigante pero si usted no viene y se pone del lado de Jehová usted está en serios problemas porque lo que está en aquel lado no le va a ir bien mi pregunta ¿se quiere colocar del lado de Jehová? amén ¿quiere vivir una vida que glorifique su nombre? amén ¿quiere permitirle a Dios que restaure su imagen en la vida suya? amén ¿sinceramente? amén yo quiero terminar con esta pregunta y quiero dirigirla a un grupo muy especial todos los que toman la decisión de colocarse del lado de Jehová caiga lo que caiga venga lo que venga le mantén la mano derecha muy bien ahora escuchen mi segunda petición escuchen por favor si usted es una dama si usted es una mujer o una muchacha bueno si usted es del sexo femenino si usted es del sexo femenino y usted sabe que necesita esa intimidad con Dios y que hoy decide romper todo lo que haya que romper para empezar una experiencia que glorifique a Dios entonces hermanas o amiga o sálgase del montón y venga aquí al frente con nosotros solamente para las mujeres usted decide hoy colocarse del lado de Jehová caiga quien caiga venga lo que venga si usted sabe que tiene que entregarse al Señor pase al frente si usted sabe que ya es el tiempo de dedicarle todo a Dios y prepararse y ser bautizada pase al frente si usted sabe que está rompiendo con todo lo que haya que romper entonces pase al frente solamente solamente para mujeres le pido pongan una oración en su mente en su corazón ustedes saben muy bien hermanas queridas el poder que Dios les ha dado para influir en la casa en el trabajo en la iglesia y donde quiera que ustedes están el poder que una madre tiene sobre sus hijos es algo increíble es cierto o no lo es las madres son las maestras de los hijos por precepto y ejemplo los forman los educan esta noche oraremos para que el Santo Espíritu llene el corazón de cada madre de cada dama de cada mujer de cada muchacha Dios llene el corazón con el Espíritu Santo y sus vidas glorifiquen al Padre Celestial en 2 Corintios en el capítulo número 3 el Señor nos dice la obra del Espíritu Santo en nuestra vida segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos presenta la obra del Espíritu en nosotros dice el verso 18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos dice la Biblia transformados como dice ahora de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor cuando nosotros decidimos poner nuestra vida en las manos del Señor queridos hermanos y hermanas amigos y amigas el Espíritu empieza un trabajo de transformación metamorfo es el verbo Dios nos transforma sabemos que la metamorfosis significa cambiar una oruga un gusano en mariposa así que Dios querida hermana te convierte en una hermosa mariposa pero jamás vuelve a ser gusano ya sigue siendo mariposa para siempre y te va transformando de gloria en gloria no de derrota en victoria de gloria en gloria es el plan de Dios si cada día nos sometemos al Señor por eso en el libro de Filipenses el apóstol Pablo nos recomienda lo siguiente en el capítulo número 4 dice Filipenses capítulo 4 versículo 8 donde deberíamos tener nuestra mente dice el apóstol por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amado todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza que dice en esto pensar cuiden hermanas queridas en que están pensando cuiden hermanos queridos en que están pensando el Señor dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos permita Dios que hoy comencemos una hermosa y nueva experiencia de fe con Dios guiados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo y ahora si usted le da todo el derecho legal al Señor para que el Espíritu Santo venga a su vida y la transforme y a partir de hoy su vida glorifique a Dios levante la mano conmigo y oremos juntos querido Padre Celestial levantamos las manos para darle todo el derecho sobre nuestras vidas hoy le entregamos a usted nuestra mente nuestra voluntad y nuestra conciencia no hacemos ninguna promesa Señor porque hemos aprendido que sin usted nada podemos hacer pero aprendimos también que para usted todo es posible Señor llene nuestra vida con el Espíritu Santo cámbienos y transfórmenos cada día para que nosotros reflejemos la gloria de su presencia que la imagen de Jesús se vea en nuestra vida Señor que nuestra mente nuestros sentimientos y emociones y nuestras acciones sean guiados y dirigidos por usted que ahora se forme Cristo en nosotros quien es la esperanza de gloria Señor que el poder del pecado no tenga derecho sobre nosotros y que el Santo Espíritu cree en nosotros un nuevo ser para la avanza y gloria de su nombre denos Señor esa simiente que viene de lo alto por su palabra cámbienos oh Dios y que desde hoy nuestra vida brille con la luz de su presencia que nuestro testimonio sea tan alto tan limpio tan puro y tan santo que inspire a la gente a entregarse a usted rompa estas cadenas que nos atan rompa estos malos hábitos que nos hacen daño quite de nosotros estos vicios que nos destruyen deshaga de nuestra vida y espante de nuestra vida los espíritus que nos esclavizan y denos la libertad Señor en Cristo Jesús que a partir de hoy nuestra vida exista solamente para reflejar su carácter y para dar a conocer su verdad Dios le alabamos le amamos y le bendecimos pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y nos entregamos a usted lo hacemos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén